Música La vida nos enseña y la experiencia nos va diciendo Que el pasado no existe, que el futuro es incierto Que no puede vivirse, ni de ilusiones, ni de recuerdos Que lo más conveniente es vivir el presente y no volver atrás Hay que sacar del alma las amarguras, los desengaños Hay que sacar del alma las cosas que hacen daño Y vivir el presente cada momento intensamente Sin odios ni maldades y esteriles afanes que nublan la razón Para decir un día que uno ha vivido no cabe duda Hay que haber cometido la más bella locura Haberse enamorado, haber amado profundamente Y luego haber sentido Que todo se ha perdido por una decepción Hay que llenar el alma cuando está triste de cosas bellas La magia y el encanto de las cosas pequeñas Hay que perder el miedo cuando tengamos que amar de nuevo Y en la eterna ruleta donde apuestan las penas Jugarse el corazón ¡Ave María, qué rumba! 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 ¡Ave María, qué rumba!